El vikingo Enzo Héctor Trocero fue un caudillo, el líder de la defensa, duro, peleador, fuerte, pero no se quedaba solo en eso, era un jugador temperamental para ganar en defensa y para llevar al equipo para adelante cuando el partido lo requería. El vikingo llegó al rojo proveniente de Colón de Santa Fe en 1975, jugó hasta 1979 y volvió al club en 1981 para lograr los mayores éxitos deportivos de su carrera. Fue un jugador fundamental para la reconquista de América y el mundo independiente en 1984. Su último partido fue el 6 de julio de 1985 contra Instituto, jugó en el rojo 345 partidos y convirtió 56 goles. Ganó varios títulos, vender americana en 1976, el bicampeonato nacional 77-78, el metro 83, la Libertadores 84 y la Intercontinental 1984. Además, como técnico fue subcampeón de clausura 2000, el vikingo Enzo Héctor Trocero, una gloria roja.